Tu no sabes querer Me tratas como a un desconocido Tu no sabes amar De mi alma me has dejado mal herido El tonto he sido yo Por darte todo sin pedirte nada Me duele el corazón Escuchar de tus labios que no me amas Y hoy tan solo me queda decir Parece que no había otro tonto como yo Para que tu le rompieras el alma Fui solo una más en esa cama Parece que no había en el mundo otra mujer Que ciego estaba yo al enamorarme De mi desgracia tu eres la culpable Porque no sabes querer Es muy cierto mija Con sentimiento Un show musical Tu no sabes querer Me tratas como a un desconocido Tu no sabes amar De mi alma me has dejado mal herido El tonto he sido yo Por darte todo sin pedirte nada Me duele el corazón Escuchar de tus labios que no me amas Y hoy tan solo me queda decir Parece que no había otro tonto como yo Para que tu le rompieras el alma Fui solo una más en esa cama Parece que no había en el mundo otra mujer Que ciego estaba yo al enamorarme De mi desgracia tu eres la culpable Porque no sabes querer Por ser mi desgracia tu eres la cruel Por ser mi desgracia tu eres la cruel Pero yo ciego estaba yo a veces Que no hay ni una mujer Y la cual fuera una mujer Gracias.